Cuando llegue el día que deje de respirar Tan solo se observarán lágrimas vacías Llegar a alto era mi propósito en la vida No le temo a nada después de tantas caídas Aún sigo siendo la misma bala perdida Aún recuerdo todo lo que me decían Que critiquen, que señalen hasta que rían Y tan solo la ansiedad por dentro ya me comían Ese peso que llevaba día tras día Que me mataba por dentro y no lo sabían Nunca me rendí, dije que llegaría Y por mi cabeza pasaban ya mil tonterías Gracias padre por darme esta disciplina Juntos afrontamos los problemas con valentía Por apoyarme aunque no quería Y darme a la niña de mis ojos te amo Lucía Seguir por tu camino digan lo que digan No te encierres en ti, siempre hay salida Que la vida es dura y siempre te desafía Disfruta lo que puedas que no sea tu agonía Tú te fuiste y yo por ti ya moría Para mí el resto del mundo no existía Ahora me acuesto en la cama y está fría Qué rincón de verte con otro por mi ardía Abuela sin ti no sé qué sería El día que te vayas no sé qué haría Acabaré roto como Roma en ruinas Pero seguiré siendo feliz mientras me sonrías Tengo sueños perdidos en la deriva Muchos otros que no llegarán a Bahía Tan solo pienso con la mente vacía Extrañando a los que nunca volverían Porque la meta es a lo único que aspiras Confía en ti mismo y no te defraudarías Que vivimos en un mundo de mentiras Y muchos morirán por su propia hipocresía Han pasado tantas personas por mi vida Que con el paso del tiempo son desconocidas Porque muchos te dirán que estarían Pero ahora mismo ni en mi sombra confiaría Mi corazón en tu barco partía Me lo dijo mi viejo que eso pasaría Lágrimas con corazón de piedra y sangre fría Y tus ojos grabados en mi memoria sombría La historia con final feliz acabaría Pequeña y tranquila se llamaba Lucía Un acontecimiento que me sanaría De eso es Lucía, la luz de mis días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!